Una inspección sorpresa de capacidad combativa ha sido declarada en las tropas rusas acantonadas en Armenia, poniendo en alerta a las tropas aéreas y terrestres. Se prestará especial atención a la acción práctica al dar la señal de alerta y al desplace de unidades a los lugares asignados desde su base, dice un comunicado del Distrito Militar del Sur Ruso citado por el portal informativo rusolenta.ru. La inspección de las operaciones militares se realiza mediante vehículos aéreos no tripulados en tiempo real. El plan de ejercicios incluye el cumplimiento de misiones en las áreas montañosas de Canjud y Al-Aguiaz, así como la inspección de la unidad de aviación en la base de Airbuny. El Consejo de Ministros de Defensa de los Países de la CE y Organismo Similar de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTS, apoyaron en junio de este año la iniciativa del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, de llevar a cabo ejercicios e inspecciones solo sin aviso previo.